Música Hago música que entretiene Mi música lo tiene fuerte Bailando y se baila así Estamos viendo la discoteca La chiesta no va a bailar Se cansi, se cansa Mascheri, la 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 Francia, Colombia Me gusta Y Balvin, Willy William Me gusta Lo DJ no miente Le gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No le bajamos, no nunca paramos Eso es robado y blanco ¿Y dónde está mi gente? Mi foco es el atento ¿Y dónde está mi gente? Sí Un, dos, tres, ¡no! Esquina, esquina Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando rompiendo Y yo sí voy Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando rompiendo ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? Mi foco es el atento ¿Y dónde está mi gente? Sí Un, dos, tres, ¡no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!